¡Gracias! Y ahí toca la confirmación es Juan Evo Ruiz, hasta Guajajita la Bella. Para la familia Ramírez y Cienes, ya se reportó la quinta de la Cruz. Para la familia Ramírez y Cienes, ya se reportó la quinta de la Cruz. Esta noche, desde Puebla, es amanecido, ¿sabes? Buena música. Allá nos presentamos. Un saludo para el capítulo verde. Estudamos para las ramas de aire a aire. La famosísima de la Cangueva esta noche. Gracias, Manila. Don José, lo habíamos invitado a las noches de Lucas. El viento de Michoacán. Debido a los que nos denunciaron, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. El viento de 192. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!